Chapulineros de Oaxaca, MRCI, continuó con su preparación con miras al partido en el que enfrentarán a Tlaxcala FC, en esa ciudad del centro del país. El equipo hizo énfasis en la táctica fija al ofensiva, y bajo las órdenes del Cape Ayala, en el campo del Manuel Cabrera Carrasquedo, Chapulineros redobló esfuerzos en su preparación, pues vienen de dos derrotas consecutivas y saben que no deben dejar escapar más puntos. La escuadra Saltarina actualmente se encuentra en la sexta posición del grupo 3 con 8 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas, las cuales las ha sufrido en las últimas dos jornadas del torneo, a manos de Tampico Madero como visitante y de América Premier como local, y está a 6 puntos del líder del grupo, precisamente la Jaiba Brava del Tampico Madero. En lo que respecta a la tabla general, Chapulineros está ubicado en el lugar 16 entre los 46 equipos que militan en esta división, por lo que pudimos observar en el entrenamiento, el refuerzo nigeriano, Frederick Ogangan ya se encuentra recuperado de su lesión, e hizo trabajo al parejo de sus compañeros en el interescuadra de esta mañana, en el cual también pudimos observar la participación del otro refuerzo extranjero, el argentino Matías Bosquera, por lo que ambos jugadores podrían ser considerados en el once titular del Cape Ayala en su visita a la ciudad de Tlaxcala. El jefe de servicios médicos de Chapulineros, Ibrahim Liberato, comentó que no hay lesionados en el equipo, y que en el caso del nigeriano Ogangan, este se encuentra en el 80% de su proceso de recuperación y es muy probable que pueda jugar el próximo sábado. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MVM Deportes, Alfredo Canseco Brenna.